...para que aquí en nuestro municipio la gente se entere de los sucesos que ocurren. Hoy estamos aquí presentes los grupos que hemos estado trabajando al interior de nuestro patrío y como ustedes saben estamos en torno a una unidad. A una unidad y más adelante, mediante algún proceso que podamos dar, se podrá sacar a nuestro candidato. Es que no es la más cordialmente invitada. Qué bueno que nos acompañan. Muchas gracias. 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 Para nosotros, estos cuatro grupos que integramos la corriente de renovación Michoacán, específicamente aquí en Múdica, ustedes los medios son muy importantes porque a través de ustedes podemos dar a conocer a todos los ciudadanos a través de la prensa escrita y de la prensa televisiva de los acontecimientos y los objetivos que como partido y como corriente dentro del partido de renovación Michoacán tenemos aquí en el municipio. Como ustedes saben, Renovación Michoacán es una ideología que surgió en el Estado y que nosotros aquí en Múdica hemos sido la primera instancia de sumarnos a esa nueva ideología que tenemos hacia el interior del partido, ideología política. Hemos expresado, y el objetivo de esta rueda de prensa es ese precisamente, ratificar ante la sociedad múgiquense que estos cuatro grupos que integramos Renovación Múgica hacia el interior del PRI, ratificamos el compromiso de seguir trabajando, de seguir adelante, siempre unidos, siempre en diálogo, siempre consensando las ideas y las cosas para beneficio de la sociedad múmiquense. Ratificar ese compromiso que desde el inicio realizamos y que vamos a seguir hasta el final. Lo más importante para nosotros es la sociedad y nosotros hacia el interior de esta corriente ideológica lo que vamos a hacer es a trabajar sabiendo que la unidad es muy importante porque tenemos que darle ese mensaje a la sociedad. La sociedad también debe de estar unida, unida para poder resolver toda la problemática que pueda existir aquí en el municipio. Entonces, es la ratificación, el compromiso de todos, sepan ustedes que hemos establecido ya desde la semana pasada reuniones todos los miércoles a las 6 de la tarde, este miércoles pasado, la reunión fue con el grupo de Casimiro, más conocido por todos como trapo. La próxima reunión va a ser en casa de Los Sánchez, de Fernández, del grupo de Licenciado Neisael. Y así, hasta el final vamos a seguir. Como decía, el maestro Martín, estamos iniciando trabajos aquí en el municipio con la finalidad de fortalecer a nuestro partido. Y vemos con mucho agrado esa respuesta y aceptación de la sociedad que se han ido acercando día a día a cada uno de los grupos de trabajo que se están formando, las diferentes expresiones que hay en torno a esa aspiración de servir y de fortalecer a nuestro partido. Nos entusiasma ver el interés de la gente por participar en estos eventos que, de alguna manera, son los inicios de la necesidad que tiene nuestro partido de estar unido, de estar fortalecido, y que en cada uno de los grupos de trabajo que estamos participando se va fortaleciendo esa unidad triista. Como lo decía el contador, atinadamente, el grupo de renovación es una expresión del Partido Revolucionario Institucional y que no viene a dividir, viene a sumar y a fortalecer nuestro partido porque varia gente ha manifestado su beneplácito de la oportunidad de crear nuevos liderazgos y de escuchar a todas las personas que desean participar en la política. Hablar de renovación es hablar, ahora sí, de compromisos de trabajo y de servicio hacia la sociedad. Y nosotros nos estimos muy fortalecidos con la presencia de los medios porque ustedes son un factor determinante. Para que la sociedad esté enterada gracias a la tecnología con la que cuentan todos los medios es importante porque llega a todos los hogares e invitarlos a que nos sigan apoyando porque nos interesa que se dé cuenta la sociedad que PRI es un partido de puertas abiertas y que estamos muy atentos a escuchar los reclamos o las peticiones de las gentes para fortalecer nuestro partido. Nos interesa el tiempo de nuestro partido, nos interesa la unidad de nuestro partido y yo sé que ustedes con ese trabajo de servicio que siempre han hecho harán realidad esta aspiración del grupo de renovación. Yo le agradezco también a la ciudadana que nos hace a favor de convocarnos y acompañarnos en todos los trabajos que estamos haciendo y ojalá llegado el momento todo sea favorable a nuestro partido. No tenemos ninguna duda de que si va a ser y juntos somos más y unidos todo es posible. Gracias. De este grupo de renovación, esta participación que los medios han tenido y bueno, como todo grupo político en cualquier municipio a nivel estatal, a nivel nacional nos interesa todo lo que acontece en este caso en nuestro municipio. Queremos a través de ustedes hacer un comentario de nuestra posición como grupo de renovación acerca de una nota periodística que salió el día de ayer en algunos medios de comunicación acerca de una queja que una ciudadana de aquí del municipio puso a la dirección de seguridad pública de nuestro municipio. En este sentido, a través de compañero Sergio Pardo va a expresar lo que nosotros, nuestro grupo de renovación, pensamos y siempre anteponiendo que la ciudadanía era lo más importante pero que también las opiniones de todos podemos expresarlas. Entonces, compañero Sergio va a hacer específicamente comentario acerca de esto que les estoy comentando.